Música Gracias, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El 15 de abril de 1912 se hundió el barco, el Titanic en las aguas heladas del Atlántico, solo dos horas y 40 minutos después de haber chocado con un iceberg. En ese desastre murieron más de 1500 personas, incluyendo muchos pobres inmigrantes que solo soñaban con encontrar una nueva vida en los Estados Unidos. Pero junto con ellos también murieron dos hombres, uno que se llamaba John Jacob Astor y otro Benjamín Guggenheim, que era uno de los dos hombres más ricos del mundo. Que es algo muy interesante sobre el desastre del Titanic, que el Titanic no hizo distinción de personas, el que no hizo distinción de clases, no distinguió entre los ricos y los pobres. Todos estaban en el mismo barco. Si han escuchado esa frase antes, que todos están en el mismo barco. Muchos piensan que se remonta a lo del Titanic, porque sí, todos estaban en la misma situación. No importaba de dónde venían, qué idioma hablaban, cuánto dinero tenían, al final de cuentas todos estaban en el mismo barco. Y todos se enfrentaron en el mismo destino. En el evangelio de hoy, los discípulos de Jesús, todos estaban en el mismo barco. Es que Jesús acaba de alimentar a los cinco mil, no sé si se acuerdan de esa historia. Era el evangelio de la semana pasada. Que Jesús y sus discípulos se encontraban en un lugar solitario en las orillas del mar de Galileo. Y pues las multitudes, mucha gente, les seguían. Y Jesús cuando vio a las multitudes, sintió lástima por ellos. Y comenzó a enseñarles. Pero con el paso del día, los discípulos se dieron cuenta que se estaba atardeciendo. Y les dijo a Jesús que despidiera a la gente para que pudieran ir a las aldeas alrededor de ellos para comprar comida. Y Jesús les dijo, ustedes denles algo de comer. Y ellos, solo tenían cinco panes y dos pequeños pescados. ¿Cómo iban a dar de comer a todos? Pero Jesús hizo sentar a toda la gente. Dijo en oración y luego empezó a partir, a hacer, este, romper pedazos del pan y del pescado. Y lo repartieron con toda la gente. Y total de que de esos cinco panes y dos pescados, todos comieron hasta saciarse. Hasta que los discípulos fueron y recogieron doce canastas grandes de sobras. Y Marcos nos dice que la cantidad de personas que fueron alimentados en ese día, fueron cinco mil hombres. Y eso sin contar a las mujeres y los niños que también comieron. Entonces eso acaba de pasar. Y ahora ya es la tarde y Jesús les dijo a sus discípulos que subieran la barca en que habían venido para regresar al otro lado. Que en una noche clara, este, podían pasar como unas horas para poder remar sobre ese lago, porque era un lago grande. Este, este, y Jesús se iba a quedar ahí para despedir a la gente y luego iba a tomar, este, tomar un poco de tiempo para orar. Y voy a parar aquí un momento para, porque hay algo importante ahí. Que Jesús siempre estaba haciendo eso. ¿No notaron? ¿No han notado que Jesús siempre se apartaba para, para orar? Para hablar con su Padre Celestial. No solo en los tiempos difíciles. Nosotros en las tormentas siempre lo hacemos, pero todos los días se ha tomado tiempo para orar. Buen ejemplo para nosotros, porque no lo hacemos lo suficiente. Que oren, que hablen con Dios todos los días. Pero entonces Jesús estaba ahí en la tierra, orando, pero luego en el, en el lago surgió una tormenta. Que en el lago de, en el mar de Galilea, siempre tienen tormentas grandes, que de repente vienen vientos fuertes. Y que los discípulos estaban batallando en esa tormenta. De hecho, pues eran pescadores experimentados, pero ellos no podían con las olas, con el viento y no podían remar. Estaban batallando con la tormenta. Las olas estaban entrando en el barco, estaban batallando. Y es cuando Jesús decidió ir caminando hacia ellos sobre el agua. Entonces imagínense eso. Están batallando, ya llevan horas, ya son como las cuatro o cinco de la mañana. Ya han pasado horas tratando de remar, luchando contra esa tormenta. Y de repente vienen en la oscuridad y viene alguien caminando hacia ellos en el agua. Y hace como que iba a pasar por ellos. Y ellos estaban asustados. Ustedes hubieran estado asustados. Y gritaron, es un fantasma. Y Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y es cuando a él entró en la barca. Y cuando sus pies pisaron la barca. Silencio. El viento, las olas, la tormenta, paró en un instante. Y dice Marcos que estaban sumamente asombrados los discípulos con lo que vieron. Literalmente dice que se cayeron para atrás. No podían creerlo. Era increíble. ¿Qué está pasando? Y Marcos nos dice que se asombraron tanto. Porque no habían entendido lo de los panes. Lo de los panes. Ellos no habían aprendido. A Jesús apenas había alimentado a miles de personas con solo cinco panes y dos pescados. ¿Cómo se iban a quedar sorprendidos de que puede caminar sobre el agua? Y calmar una tormenta. Pero es que los discípulos aún no lo captaban. ¿Quién estaba con ellos en esa barca? O sea, cuando llegaron al otro lado del mar de Galilea. Ya salió el sol y la gente comenzó a llegar con todos sus enfermos. Y Jesús estaba sanando a todos. Y por donde él fuera. La gente iba con sus enfermos. Y él siempre los sanaba. De hecho, el puro hecho de tocar la orilla de su toga. Se quedaron sanados. Y los discípulos estaban viendo todo eso. Ellos presenciaron a él. Caminar sobre el agua. Y alimentar los cinco mil. Y sanar a los enfermos. Y resucitar a los muertos. Pero como quiera todavía no entendían. No captaban. ¿Quién era esa persona que estaba con ellos en la barca? Es que Jesús es Dios. O sea, Dios mismo estaba con ellos en esa barca. Dios mismo andaba con ellos. Platicaba con ellos. Estaban con ellos en esa barca. ¿De qué tenían que temer? Se puede decir que todos nosotros, los seres humanos, estamos en el mismo barco. Porque no importa si eres rico o pobre. Si eres demócrata o republicano. No importa si eres joven o no tan joven. Si eres americano, mexicano, costarricense, nicaragüense, ruso. Por eso, todos estamos en la misma situación. Todos estamos en el mismo barco. Por eso, yo pienso que es tan tonto el racismo. Como todos somos personas. No, realmente no hay diferencia entre las personas. Todos, todas las personas en este planeta han pecado. Claro, algunos tal vez han hecho más o pecados más obvios. Pero la verdad, es que todos estamos en la misma situación. Porque todos nosotros, todos los días hacemos cosas malas. Y la Biblia dice que el castigo de un solo pecado es una eternidad en el infierno. Todos estamos en la misma situación. Un día, todos nosotros, todas las personas de este planeta se van a morir. Y van a tener que enfrentar a Dios el juez. Dios no hace distinción de personas. Todos estamos en el mismo barco. Todos estamos en la misma situación. Entonces, dejen de hacer comparaciones con otros. Dejen de tratar de sentirse bien de ustedes mismos al compararse con esas otras personas. Con la chusma, como dice Doña Florinda. Con todas esas personas malas. Los que, esos borrachos, esos que maltratan a sus esposos, esos que matan. Porque al final de cuentas todos. Todos estamos en el mismo barco que se está hundiendo. Pero lo increíble es que así como Jesús fue caminando sobre el agua y entró en la barca con sus discípulos. Él hace lo mismo con toda la humanidad. O sea, piénselo. Dios dejó al cielo y vino a este mundo a ser uno de nosotros. Él se hizo un ser humano. Él entró en el barco con nosotros. Él se sometió hasta la muerte. Y sufrió nuestro castigo. O sea, ¿ustedes se acuerdan del 9-11? De las torres gemelas, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero ¿se acuerdan que los bomberos y los policías? Ellos estaban entrando. En esos edificios. Mientras todos los demás estaban saliendo. Eso es lo que hizo Jesús. Nuestro barco se está hundiendo. Todos estamos hundiéndonos desde destinados al infierno. Y Él viene y entra en el barco con nosotros. Pero dado que Él lo hizo, nos salvó. Él tomó nuestro lugar. Sufrió nuestro castigo. Para ganar por nosotros el perdón. Él sufrió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Salvados de ese desastre. Del desastre titánico que nosotros hemos causado en nuestras vidas. Jesús entró en nuestro barco para salvarnos. O sea, sí. Tú eres pecador. Así como todas las demás personas en el mundo. Un día vas a morir y vas a tener que enfrentar a Dios al juez. Como todas las demás personas en el mundo. Pero por causa de Jesús, Dios te ha perdonado. Te ha salvado de ese desastre por medio de la fe en Él. Pero ahora, ahora que aprendan del ejemplo de los discípulos. Que recuerden, ¿quién está en el barco con nosotros? Es el Dios que gobierna sobre la lluvia y el viento. Es Dios que puede caminar sobre el agua y levantar a los muertos. Es Dios que sacrificó todo por ustedes. Es Dios que está contigo. En el barco. En cada tormenta. Cuando tú estás sentado al lado de tu mamá. Y que está ahí en el lecho de su muerte. Y la tienes de la mano. Y los doctores están diciendo que no hay nada que pueden hacer. Cuando llegan los recibos a la casa y no sabes. ¿Cómo vas a pagar todo ese montón de deuda? Cuando tu hijo de 16 años. No llega a la casa y son las 2 de la mañana y no sabes en donde está. ¿Tienes miedo? ¿Qué va a estar pasando? Cuando estás en esas tormentas. Recuerda. ¿Quién está en el barco contigo? Recuerda quién está en el barco con Él. Es el Dios que puede hacer todo. Acude a Él en oración. Confía en que Él va a hacer que todas las cosas en tu vida van a resultar para tu bien. Recuerda que Él puede caminar sobre el agua. Y alimentar a miles de personas con 5 panes y 2 pescados. Él puede resucitar a los muertos. ¿Cómo no te puede ayudar a ti? Es el Dios que te ama y te perdona y te salva. Él te va a rescatar. Te va a salvar de esa tormenta en que te encuentras en este momento. Pero te va a salvar en su propio tiempo y en su propia manera. O sea, los discípulos tienen que remar casi toda la noche. O sea, puede ser que tienes que esperar un tiempo remando contra el viento. Tienes que sentir el agua y las olas golpeando tu cara por un tiempo. Pero Él te va a sacar de esa tormenta. No tengas miedo. Recuerda quién está contigo en este barco. Amén. Y ahora la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén.